Cuando lloro estar contigo Si entienes la soledad me estoy muriendo Pues dice Camilo, yo me quedo con... Pato De haber ganado la batalla a la vez me siento bien Pero a la vez no, porque me tuve que despedir de mis dos amigos ¿Cómo estás Pato? Muy bien, estoy demasiado emocionado de ver... ¿Cómo te sientes? Bien, muy contento de estar en la semifinal Lo hemos visto y nos hemos enamorado de su manera de expresarse La canción que voy a cantar en esta semifinal me gusta porque siempre era de mi repertorio Te felicito porque está increíble Creo también una cosa, ¿sabes qué? Que me encanta de esta canción y de tu interpretación Uno, que se nota que la estás disfrutando, ¿no? El ensayo de Oscar fue fantástico A mí me gustó muchísimo porque siento que es un reto para él Me gustó mucho, chócalas Increíble, Pato Que Camilo me escoja voy a... Voy a sentir la canción y voy a tratar de... Pues de ser el mejor Es elegante un señor Hablas de repente Y tu disco suena suavemente Eres tan distinta Cuando vas saltando entre la gente Por favor No hay nada más que amor La lluvia llueve La lluvia llueve El mar se mueve Y cada instante es tan distinto Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más ¡Árale!